Claramente se cambió el tema del impuesto. Nosotros con respecto a Renault, eso pegaba en las Duster, en las Duster de gama alta, en las Duster 4x4 y en las 2.0, y en los Fluence, en el Fluence GT y en el Privilege CVT. Son autos que no tienen mayores volúmenes de venta, entonces yo te podría decir hoy que no ha incidido mucho en lo que es la venta y en estos volúmenes que todo concesionario está buscando. Están hoy en la lista de precios, hace un mes atrás no estaban en la lista de precios, es importante que esos modelos estén en una lista de precios, pero hoy indudablemente no se están vendiendo y no hemos tenido un repunte con esta modificación. Bien, ¿por qué no estaban y ahora sí en la lista de precios? Porque antes se iban, por el tema del impuesto, antes estaban fuera de mercado, si se podría decir, con ese impuesto los autos quedaban fuera de mercado, una Duster, la teníamos que vender dentro de los 400 y pico de mil pesos, cosa que es imposible poder venderla y por eso se había sacado de la venta. Hoy es un vehículo que ronda en los 320 mil pesos y ya es un auto que tiene el precio que corresponde. Bien, ahora Guillermo, el mes de junio había marcado un repunte en los patentamientos a nivel nacional y también se había visto aquí en Mar del Plata. Estamos ya casi cerrando, Julio, ¿cómo ves las cosas en este mes? En lo que hablamos de la terminal que representamos, que es Renault, Renault va a ganar mercado, va a tener mayor participación de mercado en lo que respecta al mes de julio, con una participación total de un 13,5%, esto es un incremento de un punto y medio de un mes a otro, es muchísimo. Esto lo hace la cantidad de autos que tiene Renault, el volumen de autos que tiene para poder poner en el mercado interno, esa es hoy la gran diferencia. La diferencia está dada en las terminales que tienen los autos. Hoy el comprador está peleado entre todas las marcas y la marca que gana es el que tiene la disponibilidad del auto. ¿Y por qué Renault hoy tiene autos? Renault tiene autos porque ha hecho un convenio con el gobierno, parece que en algún momento lo habíamos hablado, de unas inversiones en la planta de Santa Isabel, tanto para Renault como para Nissan como para Mercedes-Benz. La planta de Santa Isabel va a fabricar la pick-up Nissan en Argentina y va a fabricar la primera pick-up de Mercedes-Benz. Esos convenios que ha hecho con el gobierno le ha permitido poder traer los autos de Brasil por el tema de la balanza comercial y hoy nosotros, ya el mes pasado y este mes tuvimos muchísima disponibilidad de autos Brasil y en septiembre hasta fin de año vamos a volver a tener otra disponibilidad muy interesante con respecto a estos autos que vienen de Brasil y también a lo que está fabricando en Santa Isabel que es Clio, Cangú y Fluence. Por supuesto que, como dije anteriormente, los compradores no abundan, recorren, van a la disponibilidad, la terminal que tiene la disponibilidad o la empresa que tiene la disponibilidad del auto y vuelvo a decir algo que lo dije hace unos días también, la tasa de interés de los créditos está pesando muy fuerte, hoy se sigue financiando muy bien, nosotros estamos hoy ya en los niveles de un 55%, casi 60% de nuestra venta es a través de un crédito aprendario y con unas tasas muy buenas, hay tasas de 7,9% y eso creo que ayuda a tomar la decisión de compra. No sé cuánto más, entiendo que esto va a ser 40 días más, después ya nos acercamos a las elecciones, a un octubre donde seguramente esto se va a tranquilizar, yo creo que ya en septiembre la gente va a empezar a cuidarse un poco de estas decisiones que pueden llegar a tener un compromiso en el tiempo, pero bueno, hasta ese entonces tenemos que aprovechar y seguir teniendo ofertas y posibilidades para que la gente pueda acceder a un cero kilómetro.